Nuestra canción se llama Carnicero, dedicado a todos los gremios. Nuestra canción se llama Carnicero, dedicado a todos los gremios. Nuestra canción se llama Carnicero, dedicado a todos los gremios. Nuestra canción se llama Carnicero, dedicado a todos los gremios. Carnicero, dedicado a todos los gremios. Carnicero, dedicado a todos los gremios.